Aquí está la noticia del día, donde tú haces parte de la vida institucional. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Yelixza Pérez y los saludo del área de Pastoral y Bienestar de la Fundación Universitaria Católica del Norte. El día de hoy les tenemos una invitación muy especial y es a conectarse a la bienvenida a estudiantes del segundo bloque del segundo semestre del 2023. Y para eso nos acompaña Juan Pablo Espinosa, quien es estudiante del programa de Mercadeo y nos estará moderando el espacio en la tarde de hoy. Un saludo especial para todos. Los invitamos a que se conecten a la 5 en punto en este espacio de esparcimiento y de conocimiento de nuestra institución. Los esperamos. Católica del Norte. Organización inteligente y transformadora. Una estrategia Focus.